Con los anfibios, los vertebrados iniciaron la colonización de tierra firme, aunque su dependencia del medio acuático les impedía penetrar en hábitats secos. La solución vendría con los reptiles, una evolución de los anfibios. En primer lugar, sustituyeron la piel húmeda por una capa impermeable de escamas que permitía mantener la humedad. Gracias a ella, podían alejarse del medio acuático y colonizar nuevas zonas. Otro gran obstáculo eran los huevos, pues los de anfibio deben ponerse dentro del agua. La solución de los reptiles fue cubrir sus huevos con una cáscara dura, en sustitución de la gelatina que recubre los huevos de anfibio. Así se aislaba al feto del exterior, proporcionándole en su interior todos los nutrientes necesarios para formar el cuerpo antes de romper el cascarón. Con ello, los reptiles prescindieron de la metamorfosis, pues nacen con su cuerpo totalmente formado. Los reptiles se expandieron por todo el planeta, tanto en el medio acuático y terrestre como el aéreo. En este momento surgen los dinosaurios, un grupo de reptiles que, en algunas especies, alcanzaron dimensiones titánicas. Su dominio terminó hace 66 millones de años en una extinción masiva cuya causa más aceptada es la caída de un gran meteorito que acabó con el 75% de la vida sobre el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!